¿Qué tienes que decir hoy? ¿Qué tienes que decir hoy? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que te enseñan a ti. Eso es lo que te pagan con mi cuenta. Aquí están las autoridades. Señores, la prensa, la prensa la maltratan. La prensa se maltratan de esa manera, señores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está acostumbrado aquí. Señores, tumban a Yutti Clan. A los detenidos, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Dime, dime, dime. Dime, 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 dime. Yo te vi aquí a ti comiéndote sabay, ¿eh? ¿Qué fue lo que pasó hoy? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Dime, 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 dime. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dime, dime. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo pensé que le iba a quitar el rifle. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué educación hay que dar a estos militares? ¡Ay, mi madre! ¡Tumba! ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es? ¿Cómo es?